El pasaporte Bikram y su esposa Priti están en el aeropuerto. ¡Ay, no! ¿Dónde está mi pasaporte? ¡No está aquí! Bikram ¿No está en mi cartera? Y no está en mi chaqueta. Bik ¡Está en el taxi! Bikram corre a buscar su taxi. ¡Bik no! Priti corre detrás de Bikram. ¡Ay, no! ¡El taxi no está aquí! ¡No es posible! Bikram Tu pasaporte no está en el taxi. El pasaporte está en tu mano. ¡Gracias, mi amor! ¡Gracias, mi amor! ¡Gracias, mi amor! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video